Yo también estoy muy contento de compartir con ustedes esta Eucaristía. Junto con Mauro hemos venido de nuestras parroquias para celebrar juntos este día de fiesta, este día de gozo y particularmente también agradecerle a Dios y a la Virgen por estos 15 años de vida sacerdotal. Cuando iba en la procesión veía que los chiquitos de adelante, que iban adelante mío del colegio de hermanas, todavía no habían nacido cuando yo había sido ordenado sacerdote. Ya han pasado algunos años, ya han pasado algunos años. Hoy, como decía quien guiaba los cantos, Facundo, es un día para nosotros de fiesta. Es un día para nosotros de alegría, de gozo, porque estamos celebrando el día de nuestra Madre. El nacimiento de nuestra Madre. Ustedes saben que en la Iglesia se celebran tres nacimientos. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de la Virgen María. El resto de los santos, lo que se celebra es el día de su partida al cielo, el día en que han muerto y han ido a la Casa del Cielo. Pero nacimiento, solamente la Iglesia celebra tres. Estos tres que les dije recién. Y cuando pensaba y rezaba un poquito para ver qué les podía compartir en esta Eucaristía, justamente la palabra, una de las palabras que se me venía al corazón, era la palabra nacimiento y la palabra Madre. La palabra nacimiento, todo nacimiento, es un acontecimiento de alegría. El nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, el nacimiento de un hermano, el nacimiento de un sobrino, es un motivo de gozo y de alegría. Hay una canción, que quizás la conocemos, que se llama Será varón, será mujer, que dice Todo vuelve a ser sorpresa, cuando un niño va a nacer, otra vida está llegando y seremos más que tres. En la casa la alegría, hay un aire de niñez, cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. La vida es una sorpresa, la vida es alegría. Y hoy estamos alegres y contentos y llenos de gozo porque estamos celebrando el nacimiento de nuestra Madre, el nacimiento de la Virgen Niña, como le llamamos nosotros. Es un privilegio para las comunidades tener como patrona a la Virgen María. Es un privilegio porque ella nos enseña el camino de Jesús. Porque ella nos da ejemplo de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Porque ella nos dice, hagan lo que Él les diga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!